¡Suscríbete! Alingaray, alingaray Para ti, para mí y para el peru entero ¡Arriba las manos! ¡Arriba las manos! ¡Arriba las manos! Como dice Y ahora se viene el rico vacilón Para bailar, para gozar Con mucho amor, con mucho amor Así, suavecito, suavecito, de pasito ¡Y ahora! ¡Aquí se viene lo bueno! ¡Y esto dice! Un mensaje a tu corazón Un mensaje al amor Con la voz del sufrimiento Alingaray Pero que caray Cuántas noches lindas Yo pasé contigo Cuántas noches lindas Yo pasé contigo Recuerdos que nunca Los podré olvidar Tú me enseñaste Lo que es el amor Recuerdos que nunca Los podré olvidar Tú me enseñaste Tú me enseñaste Lo que es el amor Te casas siempre un bando Y ya llevas un hijo Fruta de otro hombre Que nunca has amado Te casas siempre un bando Y ya llevas un hijo Fruta de otro hombre Que nunca has amado Y pensar Que juntos soñamos Con tener una linda familia Y ahora Y ahora Por tu orgullo Todo mismo Mira Mira que estás llorando Sufre, sufre Por querer cosa buena Cuantas noches lindas yo pasé contigo Pero fue el destino que te hizo cambiar Ahora tu orgullo ya se terminó Vas a ser madre, la vida es así Ahora tu orgullo ya se terminó Vas a ser madre, la vida es así Te casas en primbrando y ahí llevas un hijo Fruto de otro hombre que nunca has amado Te casas en primbrando y ahí llevas un hijo Fruto de otro hombre que nunca has amado ¡Vamos ahora! ¡Vamos ahora! Gracias a mis amigos de la promotora de Doncito Lima Tarú ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Toni Corazón! ¡Y Leonardito Tessa! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Ti-ti! El 27 de mayo, ahí bailaremos en nuestra fiesta patronal ¡Eso sí! ¡Otra vez! ¡Baila, baila! ¡Casimir Esteban! ¡Nos vamos a Bacaigua! Y nos vamos a Cuno Juliaca, Modesto, Pariseila y señora Sonia Gunza ¡Corporación Musical Garay! ¡Siempre apoyando a lo nuestro! Paraguay, Ancash, Cerro de Pasco, Juli Una vueltecita así, así ¡Otra vueltecita así, así, pero con ganas! ¡Ahí nomás! ¡Ahí nomás! ¡Cochabamba, Tarija, La Paz y todo Bolivia!